El Gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos firmaron en República Dominicana un acuerdo orientado a desarrollar una estrategia penitenciaria para fortalecer las capacidades del Instituto Nacional Penitenciario del país. Autoridades de la Fundación de Atención a Niños Quemados Fundaniquén informaron que ingresó una menor de seis años con quemaduras de tercer grado. La niña llegó procedente de Roatán, Islas de la Bahía. Sufrió quemaduras de tercer grado. Al entrar en contacto con fuego, estaban quemando basura y el fuego alcanzó lo que es su vestido. Este le afectó prácticamente lo que son las piernas en sus muslos, prácticamente todos los muslos, y lo que es la pared abdominal y también parte de su tórax. Cirujano dentista de Honduras determinaron dar seguimiento al reclamo administrativo para que se les otorgue el reajuste salarial o de lo contrario, no descartan acciones. Cabe recalcar que desde el año anterior, vía decreto ejecutivo, se determinó el aumento a los cirujanos dentistas. Sin embargo, este no se ha cumplido. Nuevamente, el Sindicato de Trabajadores del Infop se tomaron la calle del Boulevard Centroamérica, exigiendo un alto a las reformas del Instituto de Formación. Para hoy, todas las seccionales estarán en Tegucigalpa con el fin de llegar al hemiciclo legislativo. Breves informativas nacionales.